Mirá, porque creo que Vicente López se puede mejorar muchísimo si se gobierna con tres condiciones. En primer lugar, con honestidad. Los recursos del municipio están, hay que administrarlos honestamente con una gestión muy comprometida. Nosotros hemos armado un equipo con mucho compromiso, con muchas ganas de cambiar Vicente López, de mejorar Vicente López, de dar respuesta al vecino inmediata, de atenderlo, de escucharlo. Esos son dos ejes fundamentales. Y la otra es gobernar así durante todo el año, no los últimos dos meses antes de las elecciones. Los 365 días del año, los 4 años, de la misma forma, se puede hacer mucho, está claro en este municipio. Y mejorar algunas cosas. La seguridad, que es un reclamo permanente del vecino, mejorar y mucho el hospital y el sistema de salud. Tener una política para el empleo joven. Y yo voy a establecer un sistema de gobierno abierto, que es un gobierno que nos permita al vecino controlar cada uno de los... Nosotros proponemos claramente un fuerte trabajo nuestro con el tema de las tasas de la parte impositiva del partido, parar de cobrar tasas como se vienen cobrando, tasas anticonstitucionales como la tasa vial, la tasa de seguridad, lo que se le cobra a los jubilados y a la gente para acceder a los centros deportivos, también por las extracciones de árboles y arreglo de raíces, corte de raíces y arreglo de vereda. Pero también vamos a apostar muy fuerte a la seguridad con un muy buen sistema de prevención, pero trabajar en serio, potenciar la iluminación interna de tres columnas, pasarlo a cinco, en vez de nueve metros a seis metros, para estar justo abajo de la copa del árbol, poner alarmas, poner botón antipánico para los jubilados, para las mujeres en zona de riesgo, aumentar la cantidad de cuadrículas policiales. Hoy está en 18, pero la idea es llegar paulatinamente a 34. Realmente poner las cámaras, no sé si hay que poner 750 o 1500, pero ponerlas en lugares estratégicos y que realmente funcionen y que haya más domos que cámaras fijas para poder emitir...